El episodio 8 de la saga de Star Wars ha anunciado finalmente su título. Con el nombre de The Last Jedi, la película dirigida por Rian Johnson, que se espera para diciembre de este año, seguirá lo visto en The Force Awakens. La producción tiene a bordo a los actores Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Adam Driver, Mark Hamill y Carrie Fisher, mientras que las nuevas adiciones incluyen a Benicio del Toro, Laura Dern y Kelly Marie Tran. No hay muchos detalles en la trama aún y tampoco confirmación de cuándo veremos un nuevo avance, así que estaremos pendientes a más detalles en próximas fechas. Por otro lado, tenemos que Dwayne Johnson ha sido confirmado como el villano de Shazam, Black Adam, pero no solo eso, sino que también tendrá una película en solitario. Aún no hay muchos detalles de los proyectos, pero Johnson también tiene la posibilidad de aparecer en otras producciones de la casa de DC Comics y Warner Bros. con este personaje que también se confirmó no será el villano principal de la película sobre Shazam. El calendario del proyecto aún no se conoce y no hay director ni otros protagonistas relacionados a los mismos, pero de seguro será muy interesante ver cómo se desarrolla. Los mantendremos informados. La nueva Deep Predator, secuela de la cinta original de 1987 sobre un extraterrestre aficionado a la cacería de humanos, está completando su elenco con las inclusiones de Thomas Jane, Sterling K. Brown y Jacob Trimbley. A bordo ya están Boyd Holbrook, Olivia Moon, Trevante Rhodes y Keegan-Michael Key, todos dirigidos por Shane Black. No hay muchos detalles de la trama aún, pero su director ha sido claro en que no pretende ser un reboot, sino una secuela directa de la primera entrega. La película está estipulada para estrenar en 2018 y arrancará su rodaje muy pronto en Vancouver, Canadá. Por último, el director James Cameron ha dicho que quiere volver a la saga de Terminator. El director, que fue el creador de la exitosa franquicia, pero dirigió solamente las dos primeras entregas, ha manifestado que desea concluir la saga una vez los derechos regresen a su propiedad en 2019. Luego de la última entrega, Terminator Genisys no fue el éxito esperado. Paramount Pictures aún mantiene los derechos, pero no ha manifestado un interés en volver a la historia con un nuevo proyecto. Por el momento no hay muchos detalles, pero se espera que de darse esta conclusión que Cameron ha dicho será la guerra final entre los humanos y Skynet, es casi seguro que se cuente con Arnold Schwarzenegger regresando en su icónico rol. Veremos qué pasa de aquí a allá, así que pendientes a más informaciones. Recuerda que para la mayor información del cine mundial, puedes ingresar diariamente a www.boletocine.com Ahí encontrarás la mejor información de los estrenos de la temporada, avances, noticias, reportajes, primeros vistazos y mucho más, además de los segmentos de nuestro programa en línea. Conoce qué están dando en las salas locales con nuestra cartelera, disponible para móvil en la dirección m.boletocine.com Visita nuestras redes sociales, danos me gusta, comparte, comenta y entérate de nuestras actualizaciones y promociones que te llevan gratis al cine. En pantalla nuestras direcciones de social media para que estés conectado con nosotros. Reporta a sintonía con nuestro hashtag en pantalla y gana entradas y premios de los estrenos de la temporada. Pendientes a nuestra gran polla de los Óscares, las cuales te regalarán premios y entradas al cine. Muy pronto estará abierta, sigue atentos para más detalles. Y recuerda que en este 2017, Boleto de Cine.com cumple 9 años de ser tu entrada personal al fascinante mundo del cine.